El Ayuntamiento presenta la edición número 35 de la Gala del Deporte. Una cita en la que se va a premiar a deportistas, clubes, equipos y entidades relacionadas con este ámbito. En total se van a entregar 46 reconocimientos. El Área de Turismo del Ayuntamiento presenta una jornada técnica sobre turismo, residencial y alquiler turístico dirigida a propietarios y profesionales del sector, que tendrá lugar este jueves 23. La compañía Cientacuentos Cuentapies vuelve este jueves a la Biblioteca Maripepa Estrada para compartir con niños y niñas mayores de 4 años el cuentacuentos Fuera Monstruo, basado en relatos contra la violencia de género. La Banda de la Cofradía de la Santa Veracruz celebró el pasado sábado la festividad de la Patrona de la Música, Santa Cecilia, con un concierto en el teatro y la participación de sus componentes en la misa del convento. Y el Centro de Participación Activa La Chaparra organiza para el próximo 29 de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento, una excursión en autobús para visitar el centro de la ciudad y su tradicional decoración navideña. Martes 21 de noviembre, bienvenidos a Noticias ATV. 46 reconocimientos van a ser otorgados el próximo viernes en la Gala Municipal del Deporte que organiza el Ayuntamiento. Una fiesta para los deportistas, escuelas municipales, clubes y entidades relacionadas con este ámbito en la que van a ver reconocidos su esfuerzo y sacrificio en las diferentes disciplinas. 35 ediciones cumple este año la Gala Municipal del Deporte de Alaurín, el Grande, que este viernes, a partir de las 8 de la tarde, se va a celebrar en el Teatro Municipal Antonio Gala. Hoy se ha presentado por parte de la concejalía encargada de su organización. La celebración de esta gala es el premio o el reconocimiento a todos los deportistas y a todos los clubes que participan en el día a día del deporte en Alaurín. Es un reconocimiento y para la área de deporte es una fiesta, obviamente porque es celebrar o sintetizar en un acto la labor tan importante que hacen tanto clubes como deportistas y aficionados que también participan en todos estos eventos deportivos. En total se van a repartir unos 46 reconocimientos entre premios a los mejores deportistas de las diferentes disciplinas y las placas conmemorativas. En total van a ser unos 36 premios en las distintas disciplinas deportivas. Vamos a premiar tanto al mejor jugador masculino como a la mejor jugadora femenina de cada especialidad. Aparte, vamos a tener 10 placas también conmemorativas para el mejor directivo, mejor entidad, mejor deportista local, mejor equipo, mejor asociación colaborada con el deporte y varios premios especiales. Desde la Concejalía de Deportes se invita a los vecinos y vecinas a participar en este evento. Solo queda invitaros a todos los alaurinos y alaurinas a que puedan ir al teatro el día viernes 24 de noviembre a las 8 de la tarde para participar y ver la entrega de premios que yo creo que va a estar bastante interesante. Sin duda un importante evento para el deporte alaurino que ya saben será este viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Antonio Gala. Y atención a los propietarios de viviendas de alquiler turístico del municipio, inmobiliarias y otros profesionales del sector. Para este jueves tienen una cita destacada. Se trata de una jornada técnica en la que se abordarán distintas cuestiones sobre novedades urbanísticas, trámites y aspectos legales, entre otros asuntos. El área de turismo del ayuntamiento presenta una jornada técnica sobre turismo residencial y alquiler turístico que tendrá lugar este jueves 23 por la mañana en la Biblioteca Municipal. Lo hacemos porque queremos convertir también el área de turismo en un foro de debate sobre nuestra propia estrategia turística y sobre las acciones que se van a plantear a lo largo de todo este mandato. Se trata de un encuentro dirigido a propietarios de viviendas destinadas a alquiler turístico y también a profesionales del sector donde se abordarán distintas cuestiones. Hemos invitado a todos los propietarios de alojamientos en el municipio, inmobiliarias, inversores en general y la jornada técnica en lo que consiste es en un acercamiento entre la administración, es decir, el ayuntamiento y todo el que tiene que ver con el sector. Entre los contenidos que se van a tratar se encuentran asuntos relacionados con novedades en materia de urbanismo y ventajas fiscales. En la jornada vamos a abordar las cuestiones legales y los posibles cambios normativos que la Junta de Andalucía está preparando en relación a la vivienda turística y también por parte del ayuntamiento presentaremos las políticas públicas que tenemos en materia de rehabilitación de fachadas en el casco histórico. Unos estímulos fiscales que pueden, en este caso subvenciones, que pueden animar la inversión en nuestro casco histórico. Se presentarán novedades de la oficina de turismo. Presentaremos las líneas fundamentales de la transformación del departamento de turismo en un departamento de atención a la persona visitante y también al residente extranjero. Y también se presentará la nueva campaña de promoción. La campaña promocional vive en Alaurín el Grande, una campaña elaborada por el anterior equipo de gobierno que se centra en la captación de nuevos visitantes. Alaurín el Grande como un lugar perfecto para vivir, para poder teletrabajar y para poder disfrutar de la vida tranquila de un pueblo con los servicios básicos de una ciudad. Desde esta área se invita a la participación a todas las personas interesadas. Se recomienda confirmación previa. Van a ser temas muy concretos y muy útiles. Y también, al final, habrá un espacio para escucharos, escuchar lo que tenéis que decirnos, todos los que estáis en el sector, porque de lo que se trata es que sea un encuentro productivo para crecer y para desarrollar este área de forma totalmente sostenible. Se prevé que la jornada tendrá una duración de unas dos horas aproximadamente, con hora de comienzo a las 10 de la mañana. Toda la programación se puede consultar en el perfil de Facebook de Turismo Alaurín el Grande. Este jueves, en la Biblioteca Maripepa Estrada, recibirá a la compañía Cienta Cuentos Cuentapiés y en esta ocasión regresan a Villafranco para divertir, enseñar y también concienciar a los más pequeños a través de relatos contra la violencia de género. Este cuentacuentos, titulado Fuera Monstruos, tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde. Dentro del ciclo de cuentacuentos que se están celebrando en la Biblioteca Maripepa Estrada este trimestre, se encuentra el de este jueves. La compañía Cienta Cuentos Cuentapiés, que con cierta frecuencia visita nuestro municipio, vuelve en esta ocasión para compartir con los más pequeños importantes enseñanzas a través del cuentacuentos Fuera Monstruos, basado en relatos contra la violencia de género. Es una sesión recomendada para niños y niñas de 4 años en adelante, y en la que hablaremos de la violencia de género. Vamos a contar cuentos, va a ser una sesión muy agradable, muy divertida, en la que vamos a echar un monstruo entre todos y todas, en la que vamos a contar historias acerca de cómo a veces podríamos tratarnos mejor, vamos a decirlo de esa manera. A partir de las 5 de la tarde del jueves, Cienta Cuentos Cuentapiés abordará con los niños y niñas un tema tan importante como el de la violencia de género de forma adaptada a ellos. La cofradía de la Santa Veracruz celebró la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, con un doble acto. Por una parte, un concierto en el Teatro Municipal, en el que participó la banda de música y la coral de la cofradía, en el que se homenajeó a Francisco Villar, acto que se aprovechó también para presentar las campañas navideñas solidarias de la cofradía. Y por otra parte, en segundo lugar, con una misa en el convento, cantada por el coro Aromas de Mayo. La festividad de Santa Cecilia es muy importante para la cofradía de la Santa Veracruz, ya que la música es uno de los símbolos de los hermanos de arriba. Signo de ello son las diferentes agrupaciones que la han formado a lo largo de su historia y que no han hecho más que crecer con el paso del tiempo. La cofradía celebró esta fecha tan señalada con un doble acto. Por una parte, el Teatro Municipal acogió la celebración de un concierto a cargo tanto de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz, como de la Coral de la Cofradía, un concierto que estuvo dividido en dos actos. Hemos separado el concierto en dos bloques, uno dedicado a compositores españoles y hemos tocado Sevilla de Albénix y el Paso doble Suspiros de España. Y después hemos querido hacer un homenaje al antiguo director de aquí, la banda, don Francisco Villar, y hemos recuperado un paso doble suyo, que se llamaba Calderón, que lo compuso antes de él dejar de ser director de la banda y la Pepa lo dejó de tocar, lo hemos recuperado y lo vamos a incorporar incluso al repertorio de Pasacalles, etc. Y después hemos tocado toda su música que él nos dejó legada aquí en la banda, como el himno de Santa Cecilia, la marcha emblema de nuestra cofradía, el señor convento, y hemos terminado con el paso doble nuestro, la Pepa. Un emotivo concierto que contó de este modo con un homenaje a Francisco Villar, antiguo director de la banda desde 1987, por lo que la última pieza estuvo dirigida por el que fuera su subdirector, Juan Rueda García. Además, se aprovechó este acto para presentar las campañas solidarias navideñas que la cofradía va a poner en marcha de manos de las vocalías de Juventud y Caridad, como son la merienda navideña el día 2 de diciembre, el Adorno Solidario o la Gran Tarde Solidaria. Miércoles 27 de diciembre tendrá lugar la Gran Tarde Solidaria, orientada a los más pequeños de nuestra cofradía, ya que contaremos con la visita del Paje Real, Castillo Hinchable, Buñuelos en Chocolate y actividades infantiles. Sin duda, el verdadero sentido de esta tarde de unión, que es la donación de sangre y la carretilla solidaria. Junto a la participación de la PEPA, se llevará a cabo la gran recogida de alimentos, el por las calles de nuestro pueblo. El hermano mayor se dirigió a los presentes y quiso agradecer a los músicos, parte importante de la cofradía. Darles las gracias en especial a todos los músicos de la cofradía, los componentes de la PEPA, del coro, de la coral, de la banda Santa Veracruz, porque nuestra cofradía es música y una vez más ellos lo han demostrado. Darles las gracias a Juan Manuel y a Julián por este maravilloso concierto que nos han ofrecido. Tras el concierto, la festividad se trasladó a la ermita del convento, donde tuvo lugar una eucaristía cantada por el coro infantil Aromas de Mayo. Y donde también se entregó el cheque al ganador del sorteo anual de la cofradía, que en esta ocasión recayó en el propio hermano mayor. Una completa celebración vivida con alegría, que podrán ver hoy mismo tras este informativo en Alaurín Televisión. La Peña Flamenca del Sur de Mijas Costa ha presentado el cartel y las bases de la edición 16 del concurso de flamenco Torreón del Cante, que tendrá lugar a partir del 2 de marzo del año próximo. En esta edición se ha decidido homenajear al Alaurino Diego Pérez. Al acto de presentación acudió la familia de Diego Pérez, su viuda que colaboró en el descubrimiento del cartel junto a la alcaldesa Ana Mata y a la que se le hizo entrega de un recuerdo. También al acto acudieron sus hijos y sus nietos. Diego Pérez es una figura ampliamente relacionada con el flamenco. Fue presidente de la Peña Unión Flamenca Laurina, de Alaurín el Grande, y también presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga. Un homenaje que se le da en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del flamenco. La jornada contó además con el cante de José León, acompañado a la guitarra por Carlos Aron. Y para el próximo miércoles 29 de noviembre, el Centro de Participación Activa La Chaparra, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza una excursión para ver el alumbrado de Navidad del Centro de Málaga. Una tarde de convivencia en la capital para disfrutar de esta original decoración y de un bonito ambiente navideño. El Centro de Participación Activa La Chaparra organiza para el próximo 29 de noviembre una excursión en autobús para visitar el centro de la capital y disfrutar de la tradicional decoración navideña de Calle Larios. Actividad muy demandada por los mayores, que tienen una gran aceptación y que, como podéis ver, la realizaremos el día 29 de noviembre a las 5 de la tarde. O sea, tendremos de aquí con un precio muy simbólico de 3 euros, que estamos allí toda la tarde visitando las luces. Podéis tomar café, chocolate con churros. Pasamos una tarde agradable allí en Málaga, viendo las luces, viendo un ambiente navideño muy bueno, viendo los velenes que hay también allí y disfrutando de la tarde, que de eso se trata. Una bonita y divertida actividad que comenzará saliendo desde el recinto ferial a las 5 de la tarde y pasará por Villafranco del Guadalhorce. Dentro de las actividades que el Ayuntamiento de Laurinel Grande tiene programadas para esta Navidad, incluimos la colaboración con el Centro de Participación Activa de La Chaparra en la realización de esta excursión a Málaga para ver el alumbrado. Como ha dicho su director, es una excursión muy demandada por los mayores y, por lo tanto, no podía ser de otra manera que el Ayuntamiento y la Delegación de Mayores estuvieran presentes en esta actividad. Y es que este tipo de actividades son fundamentales para los mayores, dándoles alternativas de hoja económicas que mejoren su calidad de vida. Hoy gracias a las personas que tanto nos quieren, que miran por los mayores, que no nos dejan. Yo pediría que nunca nos dejara, que nunca nos dejen cuatro padres, porque no nos merecemos. Me hemos anunciado mucho y estamos agradecidos de las cosas que estamos haciendo hoy. Desde el Ayuntamiento se afirma que se quiere continuar apostando por este tipo de iniciativas. Y además para nosotros forma parte del núcleo fundamental de las políticas activas de mayores que queremos poner en marcha durante este mandato. Políticas de mayores que sea fomentar activamente su participación en la vida del municipio, en la vida cultural del municipio y que represente una oportunidad para estos mayores para poder salir de sus casas, realizar excursiones, convivir, socializarse con otros mayores y con otras generaciones. La reserva y el abono de los tickets los pueden realizar en el Centro de Participación Activa La Chaparra. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Sol y temperaturas cálidas para la jornada de mañana en Alaurín el Grande. Las primeras horas serán las más frías con los 8 grados que se esperan de mínima. Similares a las del final de la jornada con los termómetros oscilando entre los 12 y los 14 grados. En las horas centrales, estos subirán hasta los 20 grados que se prevén de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y como cada día en este momento, les invitamos a que nos sigan enviando fotos con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Imágenes de paisajes como las que van a ver a continuación. Los siguientes han sido los principales asuntos de la actualidad del día. El Ayuntamiento presenta la edición número 35 de la Gala del Deporte. Una cita en la que se va a premiar a deportistas, clubes, equipos y entidades relacionadas con este ámbito. En total se van a entregar 46 reconocimientos. El Área de Turismo del Ayuntamiento presenta una jornada técnica sobre turismo, residencial y alquiler turístico dirigida a propietarios y profesionales del sector, que tendrá lugar este jueves 23. La compañía Cientacuentos Cuentapies vuelve este jueves a la Biblioteca Maripepa Estrada para compartir con niños y niñas mayores de 4 años el cuentacuentos Fuera Monstruo, basado en relatos contra la violencia de género. La banda de la Cofradía de la Santa Veracruz celebró el pasado sábado la festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia, con un concierto en el teatro y la participación de sus componentes en la misa del convento. Y el Centro de Participación Activa La Chaparra organiza para el próximo 29 de noviembre, con la colaboración del Ayuntamiento, una excursión en autobús para visitar el centro de la ciudad y su tradicional decoración navideña. Y más noticias en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. Les dejamos ahora con imágenes de Psicología del Color, de la compañía David Segura. Un espectáculo dirigido a escolares que llegó el viernes al Teatro Municipal de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos, dependiente de la Consejería de Cultura. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.